La onda armónica Vamos a ver Cuando se mueve el muelle así alrededor Es un movimiento armónico simple Se mueve en una dimensión Ahora si cojo esto Y lo muevo así Y en otra dimensión, ¿qué queda? Cuando estás así con la cuerda ¿No habéis visto en el Ignacio? Aquí hay dos cuerdas ahí y se ponen los tres así Digo, ¿qué está haciendo? ¿Un movimiento armónico simple o está así en área? Yo estoy haciendo bice, digo ya Bueno, pues la fórmula es esta Claro, ya no hay Un parámetro Hay dos Está la posición y el tiempo O sea No, no, ni tipe ni tipa Dos días Dos días No, no, yo dos días A mí dos días Yo no he tenido vacaciones Terminé, me vine aquí Y ahora Empiezo otra vez Por eso me estoy haciendo fotos Yo no estoy en vacaciones Yo he estado en física Haciendo cosiderato He estado en matemáticas No sé qué Hay dos parámetros La posición Es decir, dependiendo de la posición La cuerda Va a estar más arriba o más por abajo Y depende del tiempo Es decir, la misma posición en el tiempo Va a estar más por arriba o más por abajo O sea, depende de dos parámetros Entonces La fórmula es Igual Porque ahora tengo dos dimensiones A la amplitud por Y ahora hay tres maneras de escribirla Seno de Wt menos Kx Más la fase inicial O Teniendo en cuenta que W es Dos pi partido del periodo Como era la pulsación, ¿no? Y que K es Dos pi partido de la longitud de onda ¿Qué? Del ángulo Es un ángulo Yo Que me da igual Yo me llamo Aquile o Argo Yo soy griego Argo, no ¿Qué pasa? Ponen ese símbolo Yo que sé lo que es Me da igual ¿Eh? Que no sé qué símbolo es Que yo no soy griego Que me da igual El símbolo Que me da igual Yo a mí El ángulo me lo han puesto así Primero empezaron con alfa Y luego este Y con lo que me costó Llegar a ese no veas Que me da igual Entonces La otra fórmula es esta ¿Vale, hermano? ¿Vale, hermano? Pues ya está Vamos a ver Lo que cambia Lo único que cambia De esta fórmula es Si es más o menos O sea, tiene distintos signos Que se mueve para la derecha Rajoy Ciudadano Rajoy Rivera Y si se mueve para el otro lado Son los dos del mismo signo Rajoy Ayer mi amigo Me mandó una foto Se va con la bici por ahí Me mandó una foto De un caballo con un burro Los dos Y yo Parecía que estaban posando Y yo Mira Rajoy con Rivera Negociando Vamos, que si hubiera sido Pablo Iglesias Y Pedro Sancho Hubiera dicho lo mismo Que no es Venga Dice La expresión matemática Que representa una onda armónica Es Ni que decir tiene Que esto es La cuerda Esta es la forma que tiene Esto es la X Y esto es la Y La elongación es la Y Y la X es la distancia aquí ¿Vale? Y depende del tiempo En un tiempo Va hasta ahí Y más para adelante Pues se va a correr para allá Y se va a ir corriendo Mira una cuerda Es así Cuando llegue a casa Os ponéis una cuerda así La atáis a la pared Largo Y os ponéis así Entonces el ejercicio básico Que os ponen es este Se me piden La frecuencia de la onda Y su velocidad de propagación Fórmula que no he puesto ¿Qué fórmula no he puesto? La velocidad de propagación Es El espacio Que es la longitud de onda A partir del tiempo Que es el periodo Es decir De aquí a aquí Esto se llama Longitud de onda Y el tiempo que tarda Es el periodo Es de una vuelta Entonces la velocidad de propagación Es esa Entonces me piden Que lo saque todo Por la amplitud La frecuencia El periodo W sería 2pi Por tanto el periodo es 2pi partido La velocidad angular El periodo es un segundo La frecuencia 1 partido 1 Un hercio Y luego Esto sería K Cae 2pi partido La longitud de onda Con lo cual La longitud de onda Sería cuánto Venga Vamos a meter un poquito De opresión Quedan 3 días La longitud de onda Es metro Ha preguntado Quien es la aquí Quien es la ahí En serio Hay gente Que está viva aquí De milagro Hay gente Que está viva aquí De milagro Que sale por la puerta Entera De milagro Que queda De esto Y luego te piden Está aquí bien Si no desayunas Con acá Si o no Ah la velocidad Que no lo ha calculado Y me piden Fricazo Fricazo Dice La distancia mínima Entre dos puntos Que vibran Con una diferencia De fase De 120 grados Madrid 2008 Guau Y yo Si de aquí Aquí son 360 grados Si o no Y esto mide 8 metros Una puñetera Regla de 3 Quillo Si 360 grados Son 8 metros 120 grados X 8 tercios De metro Y eso es lo que hay Lo que de aquí Hay ejercicio más difícil Pero ya no De tiempo Poner a hacer Ya os quedan dos días Yo me pondría Aplausos Aplausos